Después de U.C. Kurus, el nuevo proyecto que entusiasma a los fans de Ekin K.O.C. Ekin Kok, que no ha aparecido en ninguna serie de televisión desde el proyecto de serie de televisión llamado U.C. Kurus, se enfrentó a una nueva oferta. El actor, que tomó en serio la oferta porque era un proyecto que le interesaba, emocionó a sus fans al decir que se estaba preparando para un nuevo proyecto. Ekin Kok, que estuvo en la agenda por última vez con la película Senandr, dijo, comenzaré un nuevo trabajo ahora mismo, si no hay ningún problema. Que sea una sorpresa. Ha sido el proyecto más interesante que he leído últimamente hasta ahora. No estamos en una situación en la que pueda decir nada ahora, tengo que tener un poco de cuidado, dijo. Ekin Kok expresó que estaba muy interesada y entusiasmada con la historia y dio luz verde para regresar a los sets nuevamente. La aparición de un escenario que entusiasma a Ekin Kok, que explica que está esperando a que el proyecto cobre vida, también ha despertado la curiosidad de sus fans. Sin embargo, el famoso actor no quiso dar detalles sobre su nuevo proyecto, pero se espera que pronto surjan detalles.